Fue una experiencia súper buena, ha sido todo muy rápido. La verdad es que no tuve ningún problema al momento de ponerme la vacuna y pues todo bien hasta el momento. La verdad es que muchas gracias al presidente, ha hecho un gran trabajo. La verdad es que, bueno, creo que somos el país de Centroamérica que llevamos el récord de vacunas y pues se está viendo, la verdad, y es importante que todos nos vacunemos.